Si en tu planta de tomate te encuentras con ramas sin hojas como esta, o como esta otra, o señales de heces de un animal pequeño como esta, tenlo por seguro que tienes al depredador llamado gusano cornudo del tomate. Buscamos y aquí está. Pero donde hay uno, tenlo por seguro que van a haber dos. Así que seguimos buscando con mucho cuidado y aquí encontramos el segundo. Pero como quien dice uno, dice dos y también dice tres, vamos a buscar más a ver si podemos encontrar otro. Y efectivamente aquí está, bien camuflajeado. Casi imperceptible. Seguimos buscando y no encontramos más. Así que lo dejaremos hasta mañana para ver.